Hey, yo soy Mecha de Superjugadores y este es el Top 10 de los mejores juegos de Wii U, ¡vamos ya! En el número 10 tenemos a Donkey Kong Country Tropical Freeze, quizás uno de los mejores juegos plataformas de esta generación. Desde el arte, la música, la variedad de los niveles, es un juego genial. Y lo bueno es que también puedes jugarlo en modo cooperativo con un amigo. Ah, y por cierto, este juego pasó a ser parte recientemente de la colección Nintendo Selects, por lo que puedes conseguirlo en un precio mucho más barato que el que estaba antes, así que no tienes excusa para no tenerlo. Xenoblade Chronicles X es un juego RPG de acción en tercera persona. Es un juego inmenso, pero bastante entretenido, con una historia espectacular. Así que si estabas buscando un buen RPG para dedicarle muchas horas en tu Nintendo Wii U, este tal vez sea el mejor de todos. Aunque bueno, aún no sale el nuevo Zelda, pero como quieres, este es un muy buen juego. Nunca subestimen el poder de Mario. Y es que New Super Mario Bros. es un juego bastante divertido que se puede jugar con todos tus amigos y con tu familia. Una de las cosas más cool que tiene este juego es que puedes jugarlo en modo cooperativo con hasta 4 jugadores. Aunque al final, si tus amigos son como mis amigos, terminarán haciéndose trampa. Malditos tramposos. Y para los que decían que Nintendo no podía crear una franquicia nueva, ¿qué dicen de Splatoon? Splatoon viene siendo como el Overwatch o el Team Fortress de Nintendo en Wii U. Pero con muchísima más actitud y muchísima más pintura. Es un juego súper recomendado. Pruebenlo que está muy cool. Bayonetta 2 es uno de los juegos más atrevidos que hay en el Wii U. Y por dónde empezar, hace tantas cosas bien. Por ejemplo, el gameplay está excelente, pues viene de los chicos de Platinum Games. El arte está genial y hasta está muy violento para hacer un juego de Wii U. Lo único que necesitan saber es que hasta en el primer nivel estarán combatiendo enemigos en un avión casa atravesando la ciudad con monstruos gigantes. Y bueno, el juego está súper genial y está bueno como Bayonetta. Mierda. Bayonetta. Bayonetta. Si en este top 10 hay un juego de Wii U que solo se puede jugar en Wii U porque solo se puede hacer para Wii U es este, Super Mario Maker. Solo el Wii U con su control con pantalla táctil y su lápiz digital te da la flexibilidad de crear tus propios niveles de Mario y compartirlos con el mundo. En mi opinión, este debió de ser uno de los juegos de lanzamiento de la consola porque es tan bueno y tan único que tal vez le hubiera dado a Wii U ese empujoncito extra que tanto necesitó en tus inicios. Además, puedes jugar niveles tan locos como estos. O sea... ¡Wow! Pikmin 3 es quizás el juego más subestimado de esta generación pero muy posiblemente sea mi juego favorito. Esta joya de los juegos de estrategia creada por la leyenda Chihiro Miyamoto te permite dirigir a los Pikmins para recolectar recursos, derrotar enemigos y cumplir diversos objetivos. Aparte de tener niveles súper interesantes, también tiene un modo cooperativo excelente y aunque los juegos de Nintendo tienden a no bajar de precio, este juego entró hace poco a la gama de Nintendo Selects por lo que en vez de comprarlo a 60 dólares, puedes comprarlo por solo 19.99. Un excelente juego a un excelente precio. ¡Ey! Además, hay un nivel que es en Navidad y hay una pizza gigante. ¿Qué más necesitas saber? ¿Qué más? Mario Kart 8 es el mejor Mario Kart de todos los Mario Kart de la historia de Mario Kart. Además, se ve genial. ¡Wow, Mecha! Eres tan sexy. ¡Wow, Mecha! Puedes seleccionar a todos los personajes clásicos de Nintendo y también jugar con To Me. Hay autos, hay motocicletas y mi favorito, un barco pirata con aros de Mercedes-Benz. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¡Uf! Y los niveles están excelentes. Es una variedad increíble y están súper originales y creativos. Nintendo se la alució con este juego. Solamente, Mario Kart, tienes esa sensación de ir en primer lugar y que de repente... ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Coño, coño! ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Coño! Yo ni sé para qué tú te ríes, cabrón, porque llegaste en tercero como quiera. ¿De qué tú te ríes? ¿Qué es lo que estás celebrando? En el puesto número 2 tenemos a Super Smash Brothers, un juego súper, súper excelente que hace tantas cosas y las hace tan bien. El arte, los gráficos, 1080p a 60 cuadros por segundos, el gameplay, excelente. Y la variedad de personajes que Nintendo incluyó es simplemente un homenaje a todos los videojuegos de todos los tiempos. Mucha gente no lo sabe, pero Smash Brothers tiene muchos modos para jugarlo de forma distinta y todos son muy divertidos. Inclusive, el simple hecho de coleccionar trofeos y luego poder mirarlos y leerlos y admirarlos y saber más sobre la historia... Es como tener un museo de los videojuegos, y no solo de Nintendo, sino de los videojuegos en general. Incluso puedes jugar hasta pequeños demos de algunos de estos juegos para que sepas de dónde vienen esos personajes. O sea, ¿qué le falta a esta vaina? Super Mario 3D World. Este juego es perfecto. ¿Cómo así perfecto? O sea, es un juego que no tiene errores. Lo he jugado desde que compré la consola y créanme, no hace nada mal. Los niveles, el arte, la creatividad, cómo se ven los gráficos, el sonido, los items. O sea, te puedes convertir en un Super Mario gigante y aplastar cajas y acabar con todos. El juego es tan genial que hasta el Overworld está fascinante. Puedes encontrarte con otros MIS y puedes ver todos los niveles. Y hay una variedad inmensa de niveles. O sea, miren esta vaina. Miren qué bien se ve esa vaina. Coño. Pero no se confundan, aunque se ve bastante divertido y amigable. Es un juego que puede ser muy, pero muy difícil. Solamente imagínate controlar hasta 5 Marios al mismo tiempo. Es divertido, pero no es fácil. Este juego realmente no le veo ninguna falla. Así que para mí, este es el mejor juego de Wii U. Cómprelo. Trabajo del Trabajo del Trabajo. Así que para mí, este es el mejor juego de Wii U. El Trabajo del Trabajo. Pero es un juego de Wii U. ¿ AFLags!